Vamos a ver cómo podemos ilvanar una idea en tan poco tiempo. Es el tema de energía. ¿Qué está pasando con la energía a nivel del mundo? Por ejemplo, nosotros hablamos de carros eléctricos. Un carro eléctrico necesita energía para poder funcionar. Un hogar cualquiera común, promedio, te consume 400 kilos al mes. ¿Qué resulta? Ese carro eléctrico lo consume en tres días. Lo que consume un hogar, lo que consume una familia en un mes, el carro eléctrico lo consume en un día. En tres días, en tres días. ¿Pero qué resulta? También el minado de bitcoins hace el mismo consumo, porque se necesita mucha energía para poder trabajar el minado de bitcoins. ¿Qué es el minado de bitcoins? El minado de bitcoins no es más que usar la alta tecnología, la 5G, todos los instrumentos de grandes y enormes computadoras, es muy, muy, muy demandante de energía para poder tener en las nubes el grueso de información, que son en gigas, megagigas. Es increíble la cantidad de energía que se necesita. Y promedio, para minar un bitcoin, se necesita el consumo de 90 casas también en un mes, de 90 hogares, para minar un bitcoin. Pero hay otra cosa, la inteligencia artificial, que son tres puntos ultramodernos. La inteligencia artificial, para poder funcionar, necesita microchips de alta tecnología. Y esos microchips de alta tecnología son altamente consumidores de energía. Igual, la demanda para inteligencia artificial sería un tercio de la demanda que hoy tenemos a nivel mundial de energía. Entonces, estamos hablando de tres puntos, que es automóviles eléctricos, que es inteligencia artificial y minado de bitcoins, que son cosas modernas, que si se llegan a desarrollar en la magnitud que la humanidad lo está demandando, el consumo de energía a nivel del mundo se va a duplicar, o eso tendrá que duplicar. ¿Qué va a suceder con la humanidad? China, por ejemplo, ya alcanzó y sobrepasó la demanda de energía per cápita de los europeos. Está ya por encima de Europa. Si eso sucede, y sigue sucediendo a niveles del consumo de Estados Unidos, por ejemplo, y sucede también con la India, hoy en día se están quemando 100 millones de barriles de petróleo diario. Un barril de petróleo de 42 galones para extraerlo, se necesita la emisión de 67 kilos de dióxido de carbono. Cada barril de petróleo te produce a ti 262 kilos de dióxido de carbono. Y se están quemando casi 100 millones de barriles de petróleo diario. La tierra ya no aguanta. Hay un tema de resiliencia que ya la tierra, el calentamiento global que hay, el cambio climático, ya no aguanta más. Pero para poder soportar la demanda de energía de estos tres sectores, y para poder soportar la demanda de energía de países tan poblados como China e India, a los niveles de Estados Unidos, también se van a necesitar quemar 150 millones de barriles de petróleo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, de carbón, en el 23 se consumieron 8.500 millones de toneladas de carbón. Se va a tener que carbonizar mal la producción de energía y así también la producción de gas. En pocas palabras, tenemos que buscar otra alternativa de fuente energética, porque la que tenemos ya de residuos fósiles, la tierra no la aguanta. Es un tema bien profundo que nos debe de llamar a la reflexión, porque no hay un mañana. La energía del sol y el viento. En los niveles que se va desarrollando, también están bajo estudio. La del viento es la menos contaminante, la hídrica, la del sol, tú capta calor para tú dar calor. Y si tú tienes una cobertura de protección por efecto de gases de efecto invernadero, valga la redundancia, tú vas a tener también atrapado el calor y no vas a poder salir. Por eso, los niveles de temperatura este año han estado rompiendo récord todos los meses, comparado con todas las estadísticas que nosotros tenemos. Es un asunto de reflexión que cada acción cuenta en cada individuo en particular. Bien. Correcto. Muy bien. Bueno, gracias, Fulvio. La verdad que estos temas interesantes, porque hay datos que uno no conoce y no se imagina lo que está pasando. Y como que le pasa, ¿verdad? Sí, pero cuando uno te oye hablar, comienza uno como a preocuparse, ¿verdad? Claro. Bueno, gracias, Fulvio, y gracias a ustedes, mis amigos. Ya nosotros regresaremos el lunes con otro. Miren, el lunes tenemos una entrevista interesante con Siquio NG de la Rosa. No se pierdan esa entrevista porque Siquio... ¿Y de qué viene a hablar? Bueno, Siquio viene a hablar de cosas que se han dicho y que él tiene que poner en claro una serie de cosas también. ¿Cómo? Y de cosas que hizo durante su gestión. Estoy de acuerdo. Claro. Por cierto, me enteré... Me enteré... Me enteré... Me enteré... Me enteré de algo que supuestamente, lo voy a confirmar, pasó con una pantalla que se instaló. Sí, que se dañó al momento en que él iba a comenzar. Él no pudo presentar sus memorias. Y que luego supuestamente se arregló cuando... No, porque no fue que se dañó aparentemente. Entonces eso, 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 si es así, habla muy mal, muy mal de quien... Oíte, Omar, Javier. Señores, recuérdense el lunes. No se pierdan esta entrevista con Siquio. Nosotros regresamos el lunes. Pasen feliz resto del día y del fin de semana. No se pierdan esta entrevista con Siquio.